Bienvenidos a Misión Posible, un espacio donde hacemos realidad el sueño de emprender de muchas personas que están en casa y que dicen, yo no tengo dinero para hacer publicidad, ¿qué hago? Pues esta misión posible para que usted venga y dé a conocer su emprendimiento, sus productos. Aquí la idea es que conectemos entre todos, reactivemos la economía de nuestra región y hoy están con nosotros tres emprendimientos que me encantan, ya mismo los vamos a dar a conocer, Big Grace, Eco Camp y Bendito Chocolate, así que quédense con nosotros, iniciamos este espacio de Misión Posible. Yo me vengo por aquí para iniciar con nuestra primera invitada, Big Grace, es este emprendimiento que a propósito les quiero contar, que muy esmeradas nuestras chicas para decidir cómo poner esta mesa, este toldito, me voy a poner aquí mejor porque el sol está ahí encima, así que vamos a conversar con nuestra primera invitada, ella es Jacqueline Severino, Jacqueline y Alejandra Arroyave, son un par de chicas que dijeron un día, vamos a hacer comida de sal y de dulce y de esa manera vamos a emprender, así que le damos la bienvenida, ¿cómo estás Jacqueline? Hola, muchas gracias por permitirme estar en el programa, es un gusto para nosotros estar acá, muchísimas gracias. Perfecto, Big Grace, hablemos de eso, ¿cómo nace Big Grace? Bueno, Big Grace nace de la idea de plasmar todos nuestros conocimientos gastronómicos en un proyecto, Alejandra es panadera pastelera, yo soy chef de profesión y ya nos habíamos cruzado en varios trabajos, nos había gustado mucho y nos entendemos mucho trabajando, así que con la pandemia Ale se queda sin empleo y decidimos que vamos a montar algo juntas después de eso, así que ella empieza haciendo brownies en la casa, alfajores y después de eso dijimos, bueno, ¿qué hacemos las dos juntas? Así que nació esta idea de Big Grace. Muy bien, ella empieza a hacer todos esos pasteles y esas cosas ricas en casa, mientras tanto tú sigues trabajando, pero llega un momento en que dices, ¿y si nos dedicamos de lleno a esto? Y así fue entonces cuando decidiste renunciar y dedicarte por entero a eso, ¿es así? Claro que sí, así es, por entero a eso, porque la verdad el proyecto tiene mucho potencial, hemos crecido orgánicamente, primero empezamos con los conocidos, un voz a voz y así le llega la cajita a otra persona, le encanta, ese otro nos llama y estas cajitas son ideales para compartir, para un regalo, para un picnic, para un cumpleaños, entonces es como para cualquier ocasión, tenemos estas cajitas para compartir. Perfecto, hablemos de lo que estamos viendo aquí, porque no quiero que se desaproveche nada de lo que ustedes hacen, Jacqueline, si te parece, porque hablamos de un emprendimiento que tiene que ver el dulce, el salado, y ustedes lo decían hace un momento y lo reitero, lo hicieron con un esmero, que me imagino que así también trabajan en cada una de las cosas que les solicitan, entonces empecemos por esta tabla, ¿qué encontramos aquí? Bueno, esta tabla es una tabla con quesos, madurados, tienen tejas, grisinis, frutas, dips, todo esto lo elaboramos nosotros, la mayoría de nuestros ingredientes los hacemos nosotros, por la experiencia que tenemos gastronómicamente. Esta tabla es ideal, por ejemplo, para un evento en casa, la usamos así, entonces, ay, tengo un evento en casa, tengo tantos invitados, porque como ya no se puede salir tanto, entonces ya los grupos de personas son más reducidos en casa, así que lo hacemos, vamos a tu casa, te montamos la tabla como la desees, o dices aquí en la cocina, quiero que me montes esto, o en el comedor, podemos hacer así, dependiendo de la cantidad de invitados que tengan. Perfecto, si cuando hablamos de una tabla de quesos, entonces nos imaginamos que va a haber todas las variedades del queso, por ejemplo, aquí tenemos de todo, un poquito de sal, un poquito de dulce, me parece curioso, este mini aguacate lleno de almendras y tiene un toque por encima, ¿qué es lo que tiene aquí alrededor? Son semillas de ajonjolí y de amapola, le dan un toque súper coqueto a estas tablas, además combina muy bien con los waffles y para estar picando y compartiendo, es ideal o para acompañar un vino, queda súper rico también. Bien, Jacqueline, hablemos de esta cajita, que quiero incluso enseñarla para que nuestro camarógrafo la enfoque mejor y podamos describir lo que encontramos aquí, eso sería ideal para un regalo, ¿cierto? Ideal para regalos, todas nuestras cajas vienen así, para una, dos, cuatro, seis personas, dependiendo de lo que quieran hacer para compartir, para regalar, ¿sí? Esta es una que se llama Big Classic, tiene vegetales frescos, frutas de temporada, waffles, tejitas, que estas tejitas también las elaboramos nosotros, aquí tienes de paprika, de curry, de quinoa. Las tejitas son esas de colores que veíamos aquí hace un momento. Y me parece curioso que una caja de estas lleve también verdura, la veo muy saludable, ¿ustedes conectan con la vida saludable también? Claro que sí, de hecho nuestro nombre, Bee Grace, Bee es abeja, ¿cierto? Pero también es Bee, solo con una E, pero de ser, así que quisimos asociar esas dos cosas, primero porque nos gusta cuidar el medio ambiente, por eso en ninguna de nuestras casas vas a encontrar cosas con plástico, tratamos de que sea todo en vidrio, nuestras cucharas son de madera, nuestros pinchos son de bambú, ¿para qué? Para cuidar el medio ambiente, porque las abejas son muy importantes. Y por otro lado, porque Bee es de ser, entonces por ejemplo se llaman Bee Classic, o sea, sé clásico, o ahorita para amor y amistad sacamos una que se llama Bee Love, que significa sé amado, y así vamos teniendo diferentes cosas y según la temporada vamos sacando diferentes cajitas. Vamos jugando con el nombre. Claro que sí, tenemos por ejemplo unos desayunos, entonces ahí está el B-Fit para el que le gusta cuidarte, ser saludable, está el B-Colombian para el que le gusta algo más clásico, pero quiere que le llegue algo hermoso en esa caja. Perfecto, ahora vamos a esto dulce, esta torta es un cheesecake de mora, lo que le digo. Es un cheesecake de frutos rojos, con aranda, nos tiene una base de galleta, también elaborada por nosotros, y nosotros hacemos, tenemos unas tortas clásicas de zanahoria, de chocolate, de amapola y naranja, tenemos unos cheesecake, pero también hacemos tortas personalizadas. No trabajamos con fondant, sino todo con cremas, chocolates, porque creemos que todo lo que hay en una torta te lo debes comer, lo debes consumir, no sacarle el pedacito que hay veces, le sacamos el pedacito porque nos parece muy dulce, no, nuestras tortas, nuestros cheesecake son para consumir completos, no vas a querer dejar de un solo pedacito. Y veo que también hay para todos los gustos y todos los bolsillos, porque si bien pasamos de una tabla de quesos, podemos tener una caja como estas, muy saludable y muy mezclada, tenemos dulce, y aquí unos detalles también, eso podría ser un excelente detalle. Pequeños detalles, vamos variando según la temporada, si es Navidad, entonces nos enfocamos en Navidad, si es amor y amistad, amor y amistad, si es San Valentí también, entonces tenemos regalos desde 15 mil pesos, o nuestras cajas para una persona desde 27, 45, 65, 105, para 4, dependiendo de la cantidad de personas, va saliendo la cajita como ustedes la deseen. Jacqueline, gracias por estar en misión posible, que siga siendo posible este negocio, que nació en pandemia, que se han ido expandiendo y que le han puesto el corazón y la vida, y yo creo que de eso también depende que estén siendo exitosas y que les pidan muchos, muchos, muchos productos de estos maravillosos, redes sociales. Redes sociales, en Instagram nos van a encontrar como Big Grace, nos pueden también encontrar en Facebook como Big Grace, by Allian Jackie, o en WhatsApp para todos nuestros pedidos, en el 319-627-3065, ahí también nos pueden encontrar, muchísimas gracias a todos y gracias por permitirme estar acá. Gracias a ti Jacqueline Severino y también a Alejandra Arroyave, ella está detrás de cámaras, un par de chicas emprendedoras que hacen también posible misión posible. Vamos a un corte, volvemos. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible, vamos con nuestra siguiente emprendedora, porque nos vamos a meter a la granja, vamos para el campo, ella y su marido decidieron un día, mejor dicho, hace más bien poco, en pandemia, porque fue en marzo del 2020, cuando la cosa se puso tan complicada, dijeron, nos vamos a la finca, nos vamos al campo porque quién sabe qué va a pasar y pues allí vamos a vivir una temporada con nuestras dos hijas. Finalmente, ese momento se ha convertido en un gran negocio, así que vamos a darle la bienvenida a Alejandra Yepes, Alejandra es confeccionista y emprendedora. La saludamos, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, ¿y tú? Muy bien, afortunadamente, yo veo por aquí muchas cosas de campo que van conectadas con ese campo que tú tienes en San Carlos. Cuéntanos, yo hice un preámbulo, pero qué rico que seas tú quien nos cuente, ¿cómo deciden ustedes irse a San Carlos? Pues, inicialmente teníamos la finca, íbamos esporádicamente en algunas vacaciones o cuando teníamos tiempo libre. A raíz de lo de la pandemia, como se veía venir tanto encierro y tanto caos, decidimos irnos, inicialmente pensábamos que iban a ser más o menos dos, tres meses máximo y volver. Llegamos y lo que siempre había soñado, empezar a sembrar, uno tener la huerta, poder comer lo que uno siembra y saber lo que uno se está llevando a la boca y con lo que se está alimentando. Y así hemos ido creciendo poco a poco. O sea, estoy entendiendo, Alejandra, que la idea era vivir de la producción del campo, del que viven, de la finca, estaban sembrando para consumo propio. Para el consumo propio. Y finalmente, ¿qué pasó? Eran tan ricos los productos que estaban haciendo ahí, entonces la familia dijo, yo quiero, ¿cómo empezó un negocio y cómo han ido transformándose? Porque no solamente se quedaron en sembrar, sino que ahora vemos también aquí huevos, también vamos a hablar de pescado, entonces, ¿cómo llegamos ahí? Empezamos poco a poco a sembrar, veíamos que la familia empezaba como a pedirnos productos de los que nosotros sembramos y amigos de la familia, el voz a voz, entre los mismos conocidos, empezaron a hacernos pedidos y empezamos fue a crecer y a crecer más. Y en el momento ya estamos haciendo envíos a Medellín una vez en la semana, pero como el paso a paso fue la huerta, cuando vimos que la pandemia se iba extendiendo, empezamos, dijimos, no, empecemos como a proyectarnos como para trabajar, ya viene en forma, porque esto va para largo. Claro, y hay que seguir facturando, porque no paran los compromisos económicos. Y ambos, mi esposo y yo, vivimos del comercio, entonces estábamos un poquito paniqueados en el momento, un poquito asustados, entonces dijimos, no, miremos cuál va a ser el plan B. Y nos hicimos a las gallinitas, empezamos a sembrar pescado, esto fue más o menos mayo, antecitos de mayo, y ahí ya venimos enrutados con esto. Perfecto, Juan Camilo es tu esposo, más citadino que tú, a él le gusta más la ciudad, cómo fue irse al campo y al final decidir estar allí, y cómo pasó la transición, porque ahora me contabas, fuera de cámaras, él está feliz ya en el campo. Sí, inicialmente era yo la que quería estar más en la finca, y quería como radicarme un tiempo larguito en la finca. Tenemos dos niñas y la menor se enfermaba mucho de las vías respiratorias aquí en Medellín. Llegamos, pues llegamos, no fuimos a raíz de la pandemia, pero fue una bendición para mí y para mis hijas. Él se ha sido más apegado a la ciudad y como más, no sé, los negocios, bueno, de todas maneras es un cambio muy brusco. Pero llegamos, el cambio ha sido genial, o sea, tener como la comparación de estar encerrados en un apartamento en Medellín, y estar al aire libre, en el campo, ríos, charcos, o sea, uno poder salir a caminar, respirar aire puro, el cambio ha sido fenomenal. Al final, mira, la pandemia también deja ese tipo de enseñanzas. Total. De conectar más con la naturaleza, y ustedes lo están haciendo de manera increíble, porque además de todos estos productos, y lo estaba comentando Alejandra, ellos hacen pedidos a Medellín, vienen una vez a la semana a través de redes sociales, que ahorita las vamos a conocer, de hecho las estamos poniendo en pantalla. Entonces, una persona quiere verduras, quiere huevos, quiere pescado, ustedes hacen una especie como de pedido, y se lo envían a domicilio, ¿cierto? Así es como funciona. Lo que hacemos, sí, lo perdón, lo que hacemos es como sembrar, entonces, por ejemplo, en las historias, en Instagram o en las publicaciones, ponemos lo que va viendo de cosecha, para que las personas lo que van viendo, que ya va estando, y puedan hacerle seguimiento del crecimiento a las plantas, pues todo, entonces todo lo hacemos orgánico, y sí, lo que se vaya teniendo de cosecha, se van haciendo los pedidos para Medellín. Un proceso muy bonito, además, porque ver lo que te vas a comer, le hacen un seguimiento, pero ellos, no contentos con esto, pues dijeron, ¿y qué tal si acercamos la gente a la finca, la traemos al campo, y para que también tengan la posibilidad de conectar con la naturaleza, decidieron hacer una cabaña, ¿cómo es eso de la cabaña, Alejandra? Pues nosotros emocionados con la vida de campo, y con lo natural, con desconectarnos de tanto ruido, y desconectarnos de tanta congestión aquí en la ciudad, lo que decíamos era tratar de regalarle un poquito de ese espacio, a más personas que pudieran venir como a reiniciarse, de alguna manera, en la naturaleza, entonces, estábamos con miras desde hace muchos mesesitos, como de qué rico hacer una cabaña, para que la gente pueda venir, los que quieran sembrar, sembrar, los que quieran hacerle seguimiento como a la huerta, como a lo que se quieren comer, o lo que van a consumir, y el plus que le quisimos añadir a la estadía, es lo que quieran consumir, de lo que producimos, lo pueden hacer mientras estén en el tiempo de la estadía, ir a coger los huevitos, alimentar las gallinas, ir a sembrar una lechuga, cogerla, prepararla, todo orgánicamente, todo orgánicamente, qué bonito, cómo hacen esa sinergia, cómo invitan a la gente, a que salga de la ciudad, sobre todo en esta época, en que tú lo decías ahorita, estamos tan encerrados, y es una posibilidad de conectar, a través de esa cabaña, que nos estás diciendo, cuéntanos, cuáles son las redes sociales de ustedes, para esas personas que están en casa, y dicen, yo quiero vivir la experiencia, y además disfrutar de todos estos productos, que están naciendo ahí en el campo, que yo les pueda hacer seguimiento, y voy a saber, qué es lo que me voy a comer. Claro que sí, estamos en Instagram, como arroba, ecocamp, termina en P, guión bajo, san, guión bajo, san carlos, el whatsapp es 304-338-9905, en las redes sociales, nos pueden seguir, y pueden hacerle seguimiento, como a las gallinitas, las alimentamos, pues tienen parte, porcentaje en purina, y porcentaje en el follaje, y en lo mismo que de la huerta, consumen las gallinas. Perfecto. Entonces, como hacerle seguimiento a todo esto, y vienen cosas muy bonitas para Ecocamp. Gracias Alejandra Yepes, por estar con nosotros, hoy en Misión Posible, que tan fácil fue venir a Misión Posible, así muy breve. Fácil. Fue fácil. Cuando se quiera, se puede. Y ya veo que contigo, y tu esposo, un par de emprendedores, el comerciante, él, tu confeccionista, y finalmente, sacando un emprendimiento, muy exitoso adelante. Mil gracias. Siempre bienvenida. Bienvenidos ustedes también a Ecocamp. Perfecto, yo me voy por aquí, a saludar a nuestra siguiente invitada, nuestra última invitada del programa de hoy. Nos vamos a llenar de dulce, de sabor, de chocolate. ¿A usted le gusta el chocolate ahí en casita? Pues, abra los ojos, porque lo que viene a continuación está delicioso. Y nos acompaña para ello Paula Andrea Marín. Paula es una emprendedora de este negocio, que se llama Bendito Chocolate, y le damos la bienvenida. Paula, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Sandra, muchas gracias por invitarnos al programa. Gracias a ti por aceptar la invitación, y sobre todo, por traer esta mesa tan bonita. ¿Qué es Bendito Chocolate? ¿Hace cuánto nació? ¿Quiénes hacen parte de este emprendimiento? Claro que sí, Sandra, Bendito Chocolate es un emprendimiento familiar, que inició en el 2015, plasmando los sentimientos en chocolate. Es decir, todo lo que usted desee dar, a ese ser tan especial, nosotros lo plasmamos sobre el chocolate. Ha sido mucho apoyo familiar, y se ha convertido que desde nuestros padres, nuestros esposos, nuestros cuñados, todo ha sido como muy familiar. Entonces, gracias a ello nació este proyecto. Perfecto, tres hermanas, que dijeron, y si hacemos chocolate, y con ese apoyo que ella está diciendo, de ese papá, de esa mamá, que es el alma también del negocio, y como tu esposo, y tu puñado también, de cierta manera, cada uno tiene sus trabajos, pero apoyan a estas tres chicas, que están con Bendito Chocolate. Tú decías, son personalizados, y ya veo, que sí que son personalizados, porque incluso, hay lo que me gusta mucho que tienes allí, y me gustaría que me lo enseñaras. Claro que sí, Sandra, pero antes de ello, ¿qué quiere Bendito Chocolate? Que no se convierta solo en un emprendimiento, dame un trozo de chocolate, y lo regalo a ese ser tan especial. No, nosotros queremos sacar una sonrisa, ese ser, que le vamos a dar ese chocolate. Hago un ejemplo, te voy a regalar este chocolate, y usted, ¿qué diría? Pues me sacaste una sonrisa. Por eso, ya entiendo, es que me ha sorprendido, la verdad. Sí. Porque yo le estaba pidiendo, ya vamos a ver qué era lo que le estaba pidiendo, y ella quería sorprenderme con esto. ¿Por qué? Porque hicieron este chocolate, que de verdad no lo había visto, y ahí pone mi foto, no sé de dónde se la sacó. No, con todo gusto y con todo el amor. De las redes, seguramente. Pero era el ejemplo que queremos dar, eso es bendito chocolate. En estos momentos, no podemos abrazar, pero ¿por qué no dar ese sentimiento hecho en chocolate? Entonces, todo es con mucho amor, tanto el que lo da, como el que lo recibe. Qué bonito, Paula. Me ha sorprendido gratamente. Gracias. a ustedes. Me va a dar a pesar hasta comerme el chocolate. Con todo el amor, muchas gracias. Ahora sí, muéstrame ese que tienes ahí. Claro que sí. Esta caja tan especial, es para regalar ese ser amado, o, ¿por qué no? Con rosas amarillas, para decir, mire, estoy acá y nos va a ir súper bien. En estos momentos lo hicimos para ustedes, para el canal Telemedellín, como un agradecimiento. Por eso dice, a ti gracias. Si quieres, déjamelo aquí un momento. Yo lo tengo acá para que mis compañeros lo enfoquen. Eso es una chocofoto, esto lo realizamos nosotros, y se puede, en estos momentos, pues hicimos como honor al programa de agradecimiento, pero se puede una foto en chocolate, acá lo tenemos, una tarjeta de invitación, o también se puede, también, ah, para los 15, primera comunión, un mensaje personalizado. Y ya, damos paso a nuestras trufas, que también se convierten en ese producto tan especial, que es el producto estrella de bendito chocolate, con rellenos de moca, de brownie, con mis de cacao, entonces, todos lo hacemos de verdad que con mucho amor. Esa era la tarjeta que estabas mostrando hace un momento. Claro que sí. Entonces, yo te puedo decir, ay, Paula, ¿sabes qué? Mi esposo cumple años en estos días, y lo quiero sorprender con una foto de ambos. Claro. Y no solamente nosotros, listo, mira la foto y ya, no, también le preguntamos, venga, pero usted, ¿qué le quiere decir? ¿Qué le quiere expresar? O sea, es que en estos momentos necesitamos dar ese amor, compartir ese amor, entonces, todo se convierte, o sea, déjelo todo en nuestras manos, y bendito chocolate se encarga de todo esto. Y qué nombre tan bonito, bendito chocolate. Sí, la verdad es que todo ha sido una bendición. Tú que eres emprendedora, Paula, por ejemplo, frente al nombre que le queremos poner a nuestro emprendimiento, quizá hay muchas personas que nos ven con intenciones de emprender, ¿qué papel juega el nombre? Porque es importante elegir un buen nombre, que conecte con algo bonito. Aquí decimos bendito chocolate, y nos invita al agradecimiento. Es correcto, y muy importante, Sandro, no estar enfocado en lo que se quiera. Un emprendimiento no es fácil, pero tampoco imposible. Cortamos. Seguimos. Bueno, un emprendimiento no es fácil, pero tampoco imposible. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, estar enfocados en el producto que se quiere ofrecer a la gente. Segundo, saber cuál es la pasión y qué es lo que nos mueve a nosotros para impulsar el producto. Y tercero, con respecto al nombre, es que sea de fácil posicionamiento a los clientes, y que también sea como algo que nos identifique el producto. Claro. Mira todos los elementos que juegan ahí. Claro que sí. Y cómo Paula lo ha ido entendiendo en todo este proceso. Muchas gracias, Sandra. Claro que sí. También tenemos los chocolates publicitarios, que no es como el tradicional chocolate publicitario que se da. Y mira, esta es la marca. En estos momentos la marca juega un papel muy importante, Sandra, y es la recordación que se quiere dar de nuestro negocio. Entonces, déjelo todo en nuestras manos, y con todo el amor y con todo el cariño lo vamos a sacar adelante. Perfecto. Ahora, es que yo no puedo evitar, cuando tú haces referencia a algo tan bonito, tan pequeño, querer que nuestros televidentes también lo vean con detenimiento, por eso me devuelvo un poco aquí. Claro. Son como unas monedas. Sí, son unas monedas en chocolate, miden tres centímetros aproximadamente. Entonces, qué bonito que ese cliente cuando vaya a nuestro punto de venta, nosotros decirle, mire, muchas gracias por su compra. Aparte de que es la recordación, nosotros endulzar ese día, y darle gracias por comprar nuestro producto. Entonces, sería pues maravilloso. También tenemos los Petit, y mire, Sandra, lo que yo le decía tan importante. O sea, en estos momentos una persona que se está recuperando, que está teniendo como un día difícil, mire, tan agradable que es darle un chocolate, compartir como en ese momento, y darle un abrazo. Muy bien. Dios y fe. Ese es el mensaje que nos está dejando hoy Paula, con Bendito Chocolate, que es su emprendimiento. Quiero agradecerte por estar en este momento con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Redes sociales. Claro que sí, es arroba bendito chocolate punto oficial, y nuestro WhatsApp es 300 420 3358. Bueno, pues siempre bienvenida a estos espacios de Telemedellín, particularmente en Misión Posible. Todo me parece precioso, me quedo con este, gracias a la invitación. Para esos emprendedores que están en casa, que quieren mostrar sus productos, pues nuestra querida Paula trajo este chocolate, donde pone nuestras redes sociales, nuestro correo, que es misiónposible, arroba telemedellín punto TV, aquí todo es posible, así que anímense, nos escriben, y aquí los tendremos disfrutando un espacio bien especial, en Misión Posible. Un abrazo para todos. ¡Gracias! Un abrazo para todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.